el teatro, pero ahora me voy volando con mi móvil, en realidad la tengo a Solu Ross, que es como mi especie de medium o de medium, que es la que se encargaría de conectarme con dos actorazos, Mario Pasik y Cande Vetrano están allí para hablar de los martes Orquídea. Tengo una pregunta para arrancar este móvil, primero decirles buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sale, ¿cómo estás? Sí, he traído a grandes protagonistas de esta obra que hemos visto ayer, fue aplaudida de pie, como en cada teatro que ellos se suben y en esta oportunidad también fueron ovacionados. ¡Qué bueno! La verdad es que me pone feliz. ¿Qué me decís, Pasik? No, que la estamos pasando muy bien, de verdad. Es una comedia especial, particular. Creo que todos los que subimos a escena en esta ocasión hemos hecho, transitado alguna cosa de comedia, pero esta es muy especial porque transita en los años 40 y está muy bien rescatado toda esa producción, toda esa intención. Sin embargo, tiene la dinámica que ya tenía en aquellos tiempos, pero que tiene un ritmo, por momentos, demoledor, que digo. Y te pregunto, ¿cómo se hace un martes Orquídea en época de redes sociales? Digo, es como un ir para atrás cuando ahora, obviamente, ese padre de ese martes Orquídea resolvería quizás todo con, no sé, con una foto de Instagram, con un tuit, con, ¿no? ¿Cómo? Digo, ¿cómo es hacerlo en épocas de redes sociales o de tecnología, digamos? No, de extraer aquella... Claro, sí, sí, se habla un poquito de eso en la introducción porque, viste que somos muy creativos a la hora de decir que apaguen los celulares. Entonces, sale Felipe Colombo a hablar de las épocas y de lo que ya no se usa, esos aparatitos y bla, bla, bla. Y es muy gracioso en sí mismo cómo arranca la comedia. Y nos lleva, nos lleva para aquel mundo porque la ropa y el vestuario y los decorados son muy propicios para aquella época y una muy buena producción. Estamos con la cobertura de cultura de la provincia y eso nos permite cobrar muy barato la entrada y la gente viene y se lleva algo que los ha hecho reír y mucho y emocionarse. Y algunos, los que peinan canas ya desde hace un tiempo, encuentran algún guiño que les hace acordar absolutamente a la época. Qué bueno. Le quiero preguntar a Cande, cómo conectaste con la época, con la idea, si habías visto la película o algo que te haya llevado a poder llevar en escena algo que claramente no pertenece a tu generación. Claramente, sí, muchos años. Yo me encargué de ver películas, estuvimos dirigidos por Lía Jelín, que es una gran directora apasionada y todo el tiempo nos estaba inculcando como cosas de la época y tips, cómo pararse, cómo decir que eso cambia un montón. Y a mí particularmente la época me encanta, así que es un placer, ¿viste? Es como que no me cuesta tanto porque hay algo en mí que vio mucho de eso. Qué bueno, qué bueno que lo disfruten. Bueno, en realidad en su momento también, y creo que ustedes por supuesto lo saben, la obra tuvo un éxito con un film internacional increíble en aquella época. ¿Vos la viste, Pasek? Sí, Pasek y Rita Hayward. Sí, 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 por supuesto. Le pregunto a Pasek porque vos sos muy chiqui. Hola Ale, ¿cómo estás? No, Pasek es más de mi generación, digo, por haberlo visto. No, ¿sabés qué es? Jorge Maestro, que fue el que adaptó para el teatro, porque esto era un guión de cine, siempre nos dice, eso es de ellos. Eso es de los autores, porque eran brillantes, porque además eran autores de un momento maravilloso de nuestra industria cinematográfica. Totalmente. Claro, teníamos toda la salida hacia Latinoamérica, en Cuba adoraban a nuestra gente, en la parte latina de Estados Unidos, y él se encarga de darle manija a los autores de aquel momento, que ganaron como mejor guión del año, etcétera, etcétera. Pero lo que hace Jorge es tan amoroso, lo veníamos hablando con Cande, porque es el que cuida, el que está, ahora Lía está en México, y él es el encargado de que todo esté bien. Hemos hecho algunas... Todas las direcciones, todas las funciones, siempre tiene algo, sigue observando la obra, la sigue puliendo, y eso está bueno, como actores se agradece, viste, que haya alguien que esté ahí todo el tiempo queriendo que sea mejor la obra. Más que nada porque venimos desde junio haciendo esta obra en Argentina. En Buenos Aires, Mar del Plata es Argentina también. Claro. Ahora están en el auditorio, ¿no? Bueno, es necesario. Sí, en el complejo auditorio, en la sala... Pairo. En la sala Pairo. ¿Cómo ven el teatro? Y de varias salas ese complejo. Sí. Sí, decime. No, ¿cómo ven el teatro en esta temporada? Para vos, sobre todo Mario, que bueno, que tenés experiencia en haber hecho otras temporadas, ¿cómo lo ves? ¿Cómo les está yendo? Más allá de los datos que puedo tener de Adet. Y, mira, más allá de esos datos que francamente no conozco en detalle, hay un mar de incertidumbre, aparte del mar que nos acompaña. La gente elige, yo siento que eso ha pasado en todas las temporadas. La gente acompaña. Nosotros tenemos verdaderamente la suerte de una empatía con el público extraordinaria. Mucho de nosotros tiene que ver con el boca a boca. Hay espectáculos que están promocionados de una manera más contundente, para decirlo. Pero siento que, bueno, tenemos que atravesar la dificultad, seguir para adelante y proponiendo, porque es la única manera. Por supuesto. Y le quiero preguntar ahí a Sol, que en realidad les pregunte y me cuente, porque yo todavía, ¿viste qué pasa? Yo hago todos los deberes, veo todo, las series, las obras, veo todo. Pero justo, justo me debo los martes... Lo destacó ayer. Sí, pero justo me debo los martes Orquídea. Yo me debo todavía esa obra. Quiero que Sol me cuente qué ve. Obviamente Sol también es joven y no vio a Mirta Legrana siendo el personaje que hace Betrano. Pero bueno, ¿qué vio en la obra? ¿Y cómo la vio? Que me cuente. Mirá, vi muchísimas obras en esta temporada. Por suerte tuve la oportunidad de ver desde teatro y revista, musical, comedia, humor. Y realmente la puesta en escena es excelente por todos los actores. Por estos dos que están aquí y nos acompañan, estos dos grandes actores. Y por todos los que pisan el escenario, que ayer estuvimos hablando con Felipe Colombo. Sí. Realmente el tema de la iluminación. ¿Qué personaje hace Felipe? El vestuario, los personajes. ¿Felipe qué hace? El vestuario que hacía... Juan Carlos Torri. Ah. Lo que hizo Juan Carlos Torri. Ok. Elenita. Es el desocupado. El desocupado. Sí, sí, sí. Nos divertimos mucho. Claro, yo no quiero contar mucho. O sea, ¿a dónde le voy a contar? Pero es una historia que la gente la conoce. Claro, porque es un clásico. La gente ya sabe lo que va a pasar. Eso es muy gracioso. La gente sabe. La gente es como que hace onomatopeya. Es muy gracioso lo que pasa con el público. Sí, sí. Se mete mucho. Está el momento del uuuh en la obra. ¿Por qué? Porque... Pasaba eso antes, ¿viste? Es como que la gente viaja tanto en el tiempo que empieza a hacer cosas que hacía el público antes. Pasando rarísimo. No quiero exagerar, pero hay una parte... Es el placer que me causa que hay una parte donde se vuelven niños. Cuando hablamos de Jorge Maestro, un amigo mío desde hace muchísimo tiempo, aparte de controlar lo que te encontrás al finalizar cada función de sin crecimiento, es una cara de nene que la pasó bien. Porque el elenco, hay que decirlo, componemos una familia con un adherente que es el personaje de Felipe Colombo, que no voy a contar cómo termina esta historia. Pero también hay una familia en Camarines. Claro. De verdad, lo hemos logrado. Ay, qué lindo. Que eso es lo que tiene tan lindo el teatro, ¿no? Lo que se vive arriba del escenario, digo, como actores. Lo que se vive ahí y lo que se vive abajo con sus compañeros, ¿no? Algo que no se debe perder nunca entre los elencos. Sobre todo la temporada de Mar del Plata, lo que es la temporada, ¿viste? El hecho de ir a comer juntos todo el tiempo, de compartir playa, compartir un buraco, digo... Son cosas que está bueno que pasen. Hace años que yo digo que qué buen elenco para ir a comer después. Qué bueno. Es parte de la elección, ¿no? Total. Chicos, los tengo que dejar porque me está esperando Jereto en otro móvil para hablar sobre Estrella, ¿viste? Que yo voy del teatro de Mar del Plata al teatro local. Me encanta haberlos tenido ahí. Y gracias, Solcito Urrós, por haberme llevado a parte del elenco de Martes Orquídea aquí al parador, ahí a Tarde Extra. Gracias. Beso grande. Gracias, chicos. Un beso grande. Gracias, Ale. Besos y éxito. Y éxito, se lo merecen. Gracias. Bueno, espero que vuelvan a Buenos Aires pronto. Y, por supuesto, volver a ver a Martes Orquídea, que todavía me la debo. Vamos a hacer una pausa.